25 años del juego, 25 años del rey de reyes, uno de los más grandes performantes de todo el tiempo. El juego, Triple H, aniversario de 25 años, y si no estás bien con eso, tengo dos palabras para ti. Simple, distanciamiento social, hermano, distanciamiento social. Esta semana celebramos un cuarto de siglo de Triple H, tuvimos un debut latino, y más superestrellas se unieron a la cartelera de Money in the Bank. Bienvenidos a lo mejor de WWE de la semana del 20 a 26 de abril. Apolo Cruz, Rey Mysterio y Alistair Black de Raw y Rey Corbin de SmackDown se sumaron a la lucha de escaleras de Money in the Bank. Esta vez, el campeón de WWE, Drew McIntyre, enfrentó a otro de los chicos de Selena Vega, Ángel Garza. Aunque el escocés se llevó el triunfo, el latino tuvo una excelente actuación en el evento estelar. En NXT, el Hijo del Fantasma tuvo un exitoso debut ante el caballero Jack Gallagher en el torneo para coronar al campeón interino de peso crucero de NXT. Y después del combate, evitó ser secuestrado por el grupo de enmascarados que ya han levantado a otras superestrellas de la marca amarilla. ¡Conmigo no puedes! ¡Yo soy de México! The Felicent Dream fue acompañado por el inusual Dexter Loomis en su victoria ante el campeón de NXT Adam Cole y Roderick Strong. En SmackDown, Lacey Evans se ganó el pase a la lucha femenina de escaleras de Money in the Bank. Lucha House Party tuvo un triunfo inesperado ante los excampiones de parejas de SmackDown de Miss John Morrison. ¿Te gustaría ver a Gran Metal, el 15 Dorado y Calixto como los próximos campeones? Triple H celebró su 25 aniversario de carrera junto a su mejor amigo, Shawn Michaels, quien lo acompañó en medio del ring, y al Sr. McMahon, quien mantuvo su distancia, pero le deseó lo mejor a su yerno desde la rama. Recuerda que puedes ver más detalles sobre cada uno de estos combates y segmentos en WWE Ahora en nuestros canales digitales en español. ¿Cuál fue tu momento favorito? Hasta la próxima. Gracias por ver lo mejor de WWE. ¡Gracias por ver el video!